Y hoy se celebra el día mundial de las lipodistrofías, enfermedad poco frecuente caracterizada por los cambios anormales en la distribución de la grasa en algunas partes del cuerpo. La finalidad de esta fecha es sensibilizar a la población acerca de esta patología poco frecuente, pero que incide en la calidad de vida de los pacientes. Y este es nuestro tema del día hoy en Jueves de Salud. La lipodistrofia se refiere a los cambios en la grasa corporal donde se afecta a las personas con el VIH. Ella incluye la acumulación de grasa corporal o pérdida de grasa. Pero realmente la grasa, es decir, el tejido adiposo no es ni agradable ni desagradable. Es simplemente un tejido, un tejido que es muy importante en los mamíferos y por supuesto en los seres humanos. Hay formas de controlar esta enfermedad, hacer cambios en la dieta y ejercicio. Regularmente puede ayudar al músculo y reducir la grasa abdominal. Los rellenos faciales inyectables se usan para tratar la lipodistrofia. Es aquella situación en la que existe una pérdida o desaparición del tejido adiposo una vez que se hayan excluido situaciones como el cáncer avanzado, la malnutrición, cualquier tipo de enfermedad consultiva. La pérdida de tejido adiposo puede ser debido a causas genéticas o bien puede ser una pérdida adquirida. Por lo tanto, una forma de clasificar las lipodistrofias es de esta forma, lipodistrofias congénitas y lipodistrofias adquiridas. Hay medicamentos que pueden ayudar a disminuir los efectos de la lipodistrofia. Consulte con su doctor de atención médica sobre las opciones de tratamiento. Por un lado está el tratamiento, como digo, de las complicaciones metabólicas y hepáticas y por otro lado está el tratamiento cosmético. La acumulación de grasa puede ser llamada lipohipertrofia que ocurre alrededor de los órganos del abdomen o senos. Y la pérdida de grasa también puede ser llamada lipotrofia. Tiende a ocurrir en los brazos, piernas o nalgas.